Artículo 19 documentó 362 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el primer semestre del 2021. Esto representa una agresión cada 12 horas. Las entidades con mayor número de agresiones documentadas son Ciudad de México, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla y Guerrero. Este último cuenta con 21 agresiones, siendo igual al municipio que concentra el 61.90% de estas. Las y los periodistas en Iguala son agredidos mediante actos de intimidación y hostigamiento vía redes sociales, seguido de amenazas de muerte y contra la integridad personal. Hola, mi nombre es Jonathan Cuevas, soy periodista desplazado de Iguala, Guerrero. ¿Cómo es ejercer periodismo allá? Es bastante complicado, no solamente por los grupos de delincuencia organizada que operan o se disputan las diferentes zonas del estado de Guerrero, sino también por las constantes agresiones de funcionarios, de actores políticos, de legisladores o incluso de policías que constantemente nos tratan de callar, nos tratan de obstaculizar nuestro trabajo o nos amenazan, nos envían mensajes en doble sentido, incluso nos han agredido. Yo cubro generalmente todo tipo de fuentes de denuncias, desde la queja por los baches que hay en la calle, desde la falta de agua potable en los hogares, hasta cuestiones que tienen que ver con violencia, con inseguridad y con falta de transparencia o corrupción. Estos últimos me han llevado a tener que huir, que huir de mi estado, de mi municipio, porque hay personas a las que les ha afectado, funcionarios principalmente o miembros de la delincuencia organizada. La exigencia de las autoridades es clara, exigimos garantías para poder ejercer nuestra labor en nuestro lugar de origen. Nosotros exigimos seguridad y que se respete ese derecho a informar y pues de la ciudadanía también a mantenerse informada. Es lo que nosotros solicitamos y quienes estamos fuera, por supuesto, exigimos garantías para poder regresar a seguir trabajando en nuestro municipio. Gracias por ver el video.